Hola, Sally. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, así. Perdón, tengo mis perritas que de repente se ponen a ladrar. Ay, no, está súper bien. Muchas gracias por conectarte con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. Es un honor conocerte y platicar contigo. Ya, basta. Sí, igualmente. Sí, disculpa. Si quieres, mientras deja, te doy una pequeña introducción y después ya empezamos con las preguntas. Vale, vale. Me parece muy bien. Así que se tranquiliza tantito el perrito. Vale, gracias. Bueno, entonces, para los que nunca se han conectado, estas son una serie de entrevistas que se están haciendo cada semana, los jueves a las 11 de la mañana. Las llamo Caminos Alquímicos y entrevistamos a diferentes diseñadores, tintoreros, tejedores, gente relacionada con el mundo textil, para que nos cuenten sus historias y nos ayuden también a nosotros a inspirarnos con nuestros propios caminos. Entonces, como les decía hace ratito, el día de hoy vamos a entrevistar a Ciflali Parra. Ella es la creadora de la marca Ciflali Parra. La pueden encontrar en Instagram. Ella es mexicana, vive en San Miguel de Allende y es tejedora, artista textil, diseñadora. Entonces, ahora sí, Ciflali, cuéntanos un poquito sobre ti, de dónde eres, dónde vives. Muchas gracias. Bueno, yo soy de Guadalajara. Nací ahí, pero ahora vivo, radico en San Miguel de Allende, Guanajuato, desde hace cinco años y medio, casi seis. Y, bueno, ha sido un recorrido, ¿no? Fue aquí en San Miguel que empecé mi recorrido, mi camino textil, un poquito. Qué padre. Sí, haces unas cosas bien padres en telar y en todo, como todo lo relacionado con textil y texturas. Sí, muchas gracias. Y, bueno, cuéntanos un poquito más, o sea, qué te dedicas o qué te inspira, qué te apasiona. Ok, perfecto. Bueno, mira, yo, como te comentaba, vivo aquí en San Miguel de Allende. Aquí fue donde yo me inspiré, como que todo se conectó de cierta manera que encontré, digamos, mi pasión, aunque siento que podemos tener diferentes pasiones o cosas que nos gusten. Mi mamá es artista, ella es artista visual y plástica, pero digamos que como crecimos con la artista en casa, no me imaginaba, no nos imaginábamos nadie que pudiéramos hacerlo porque ya la teníamos, ¿no? Ya teníamos a alguien que era un artista. Entonces, cuando yo me mudé a San Miguel, me mudé porque abrimos un espacio en un mercado colectivo, mi mamá y yo, de los productos de mi familia, pero obviamente todo este como boom visual, la arquitectura, tantos colores, pues de cierta manera te inspira, ¿no? Obviamente como turista, cuando vas a algún lugar nuevo, pues sientes que es así súper maravilloso. Y sí lo es, ¿no? Definitivamente. Entonces, poco a poquito yo me fui como integrando más en como conocer esa parte mía, que ahí tenía un poquito, pues, escondidita. Y primero inicié tomando clases de escultura, que me gusta mucho y la verdad no lo he continuado y sí me gustaría continuarlo en algún momento. He pintado un poco, la verdad es que no soy profesional para nada, pero me gusta mucho. Y después de las clases de escultura, digamos que de manera simultánea, yo después del local que tenía con mi mamá, abrí mi propio y empecé a hacer bolsas de mano. Me hice un viaje a Chiapas y con 3 mil pesos, solamente tenía 3 mil pesos, no tenía más. Y, bueno, compré un poquito de artesanía, compré algunos rebosos, bastante económicos, la verdad. Pero tenía que empezar con algo, ¿no? Era una oportunidad que se me estaba dando. Y, pues, los cortaba y yo los cosía y los convertía, pues, así en bolsos de mano, de manera alterna, pues, vendía otras artesanías. Pero, bueno, en este mismo viaje a Chiapas me metí a la Casa de la Cultura y vi por primera vez un telar de pedal. Entonces, fue así como, fue un amor a primera vista, porque no me, nunca había visto un telar de pedal, nunca. A pesar de que en mi crecimiento con mi papá, que mi papá se dedicó, se ha dedicado al activismo y a la lucha social y estábamos muy cerca con adultos mayores y, pues, al final tienen también como ciertas tradiciones o cosas, pues, que a lo mejor no es tan común que tú veas en una ciudad grande, nunca había visto un telar. Sí había visto rebosos y me gustaban mucho, pero no sabía cómo se hacían. O sea, la verdad no tenía ese conocimiento. Entonces, cuando yo veo el telar de pedal y veo cómo están los maestros artesanos trabajando, yo dije, no, yo quiero hacer eso. Y cosa curiosa, que cuando pones tu atención en algo, como que de alguna manera se empieza a presentar de diferentes maneras, ¿no? Regreso a San Miguel de ese viaje, que fue muy corto, como cuatro días, y muy poquito tiempo después me entero que estaban dando clases de telar en el Bellas Artes de aquí de San Miguel de Allende, que es el Centro Cultural de Nigro Amante. Y, bueno, me metí, lo sentí como que todo se fue alineando, me metí a esas clases, primero empezamos, primero empiezas a aprender con el bastidor, un bastidor, ¿no? Entonces, aprendes a poner la urdimbre, o sea, lo básico. Como de tapiz, ¿no? Sí. No sé si decirle tapiz, pero pues es en un marco, ¿no? O sea, puede ser de diferentes tamaños, con clavitos. Ahorita ya hay unos ya mucho más modernizados. Y lo que tienes que aprender primero son las técnicas básicas de tejido. Entonces, son como nueve técnicas. Obviamente hay más, pero dentro de eso, ¿no? O sea, una vez que aprendí a hacerlas, el muestrario, nos pasan al telar grande. Y vaya, pues, yo me sentía muy inspirada con los huipiles, con todos esos textiles. No tenía la posibilidad económica en ese momento de comprarme un huipil. Y pensé, me voy a hacer uno. Entonces, le digo a mi maestra, mi maestra así de, ui, chale, pues, a ver si puedes. Porque, pues, normalmente el primer trabajo que haces en un telar, las estudiantes, pues, es más común que se hiciera un tapete, ¿no? Por un decir. Entonces, dentro de un cuadernito que nos mostró de diseños que podríamos como incorporar, vi los, o sea, yo vi unos más complicados y mi maestra así de, no, mijamos, ahorita todavía no. Y yo, ay, bueno, pues, ¿qué puedo? Entonces, luego vi un diseño de los venados. Es una de mis colecciones. Entonces, el diseño original fue encontrado a finales de 1500. Yo creo que fue una intervención entre los nativos de aquí y los españoles. Porque los españoles son los que traen el telar de pedal. Aquí ya existía, pues, el que es una técnica prehispánica, como tú sabes, el telar de cintura. Bueno, que es ancestral porque se encuentra en diferentes partes del mundo, ¿no? Y estos venados en medio tienen como un cactus o un maíz, porque es un poco abstracto, y unas cruces chichimecas. Entonces, yo lo que me llamó muchísimo la atención fueron los venaditos. Y además de que a mí me encantan los animales, entonces dije, bueno, voy a empezar con esto, que son, es un poco complejos, perdón, es un poco sencillo, no es tan complejo. Sí, claro. Entonces, pues, empiezo a hacer mi primer whippee. Me tardé bastante, me tardé como un mes y medio. Pero me dio mucha emoción porque cuando lo terminé, me lo chulearon mucho. Luego fui a visitar a mi hermana que se casó y me lo puse en su boda. Entonces, sentí como, sentí por todo como me lo estaban chuleando, que quizás por ahí me podría yo empezar a meter, ¿no? Como en la línea de la ropa. Que además era un sueño que tenía por ahí guardado desde hace mucho tiempo. Y bueno, de ahí ya el resto, pues, tú has visto un poco de mi Instagram, pero empecé a hacer otras piezas. Luego hice otra de, otro, como whippee ruana, de venados. Entonces, como que eso me dio un poco de luz verde para yo considerar, que sí, ya tenía la tiendita, ¿no? Considerar que podría tener más piezas y obviamente, pues, yo hacer una a la vez me tardaba muchísimo. Eventualmente hago un viaje a Oaxaca y conozco a una primera familia de artesanos. Y con estos artesanos elaboró, se elaboran réplicas de mis dos diseños que tenía en ese momento. Y bueno, ahí obviamente no estaban exactamente igual porque, pues, ellos usan, no todos, pero donde yo fui, que fue en Mitlá, Oaxaca, usan telar de chicote. Entonces, el diseño en telar de chicote se procura que sea más lineal. O sea, no, por ejemplo, como que es mucho más común en Teotitlán, que hacen muchos diseños, ¿no? O sea, están acostumbrados y tienen muchas madejitas y están tejiendo. En Mitlá no es tan común. O sea, como se utiliza el chicote y se avanza súper rápido, pues, no me era tan fácil que quisieran hacer los venados porque les llevaba más tiempo. Entonces, con esa familia de artesanos solo me trabajaron como tres o cuatro piezas, creo que tres piezas. Ya después me quisieron trabajar conmigo porque, pues, por la complejidad de que tenía. Y bueno, no me detuvo eso. Yo seguía haciendo otras piezas, empecé a hacer ya mis bolsitas desde el inicio. O sea, yo en mi bastidor pues me ponía a tejer las piezas, las tenía ahí en mi tiendita. Y bueno, un poquito adelantando, cuando empieza la pandemia, yo ya, yo duré con ese local cuatro años, que estoy muy agradecida porque me abrió las puertas y me permitía, pues, mantenerme poco a poquito, pagar mis rentas, mis gastos, etcétera. Y pues, el hecho de que tuviera algo que se pudiera, pues, mostrar y que eventualmente se vendiera, me motivaba para ir haciendo otras piezas. Pero cuando empieza la pandemia, pues, oh sorpresa, que los primeros, las cosas que permanecían abiertas o que se permitían que estuvieran abiertas eran las de primera necesidad. Claro. Y en este mercado colectivo, pues, habíamos de diferentes, pero pues, lo que yo vendo no es una primera necesidad. Digamos que podría pasar a ser como un lujo. O sea, no es una primera, no es alimento. Entonces, tuve que cerrar mi local a los tres meses de que empezó porque no tenía obviamente ninguna venta y pues, no, o sea, no iba, no iba, no iba a crecer. Y de cierta manera, pues, siento que es la vida también. A pesar de que esto fue un tema colectivo, pues, la vida te va como empujando, ¿no? Como, pues, a lo mejor ahorita por aquí ya se te acabó esta etapa, pero pues, sígueme, ¿no? Ahí poniéndome a prueba. Y me empezaron, los primeros pedidos de, me llegó un pedido con un conocido de unos tapetes. Y este, esta persona es vegana. Entonces, me dijo que hará alguna fibra que no fuese de origen animal. Y tú también eres vegana, me parece, ¿verdad? No soy vegana, soy vegetariana. Ah, sí, sí, sí consumo derivados, pero no consumo ningún tipo de carne, ni blancas, ni rojas. Derivados, sí, procuro que sean, pues, de buen origen, etcétera, ¿no? Entonces, como también mi línea la quería meter ahí, utilizo lana, etcétera, pero bueno, la lana no se lastima al animal, de hecho, pues, se le tiene que estar quitando su pelito, pues, para que respiren también y les vuelva a crecer. Pero esta persona no quería ni siquiera que usara lana. Entonces, es a veces un poquito de los extremos en algunos veganos, que está bien, respeto, ¿no? Y yo ya había empezado a ver lo de la fibra de agave, que me llamaba muchísimo la atención. Entonces, di con un contacto que tenía, que vi que estaba, o sea, que tenía esto de la fibra y, pues, le escribí, me mandaron la fibra y empecé a hacer mis primeros tapetes. Entonces, eso fue la introducción que tuve hacia la decoración como de interiores. Y, porque al principio solo era ropa y accesorios, pero, pues, muy poquitos a la vez. O sea, nunca, de hecho, hasta la fecha no he podido hacer una producción así grande porque, pues, normalmente necesitas tener como una buena inversión, ¿no? Para hacer una producción, etcétera. Entonces, me baso más en pedidos que sean bajo comisión, ¿no? Sí, claro. Y, pues, bueno, un poquito así, entonces, conocí la fibra de agave como, o sea, como, al menos, pues, cruda, ¿no? O sea, la lavé y, pues, ahí me di cuenta de todo el trabajo que hay detrás y lo devaluada que está porque tú puedes ir a conseguir un, una bolita de nequén, ¿no? O sea, ya hilada, pero, wow, es un trabajal para que la, yo todavía no sé hilar, pero es un trabajal. Entonces, pues, mi respeto es para los maestros artesanos, ¿no? Que hacen todos estos procesos. Entonces, tú consigues la fibra totalmente, o sea, como salvaje y tú la trabajas para poderla hacer en el telar o como, o como lo haces, ¿sí? Sí, o sea, bueno, no tanto salvaje, un poquito así, pero es este, es esta fibra, pues, y ya hay gente que todavía la hace de manera muy artesanal dándole golpes a la penca, ¿no? Ok, ok. Está cañón. Yo no, es este, la fibra que he conseguido, pues, hay máquinas especiales donde se pasan las pencas y se va quitando lo verdecito, ¿no? Luego esto se tiene que lavar, se enjuaga, etcétera, pero al final no está exactamente o completamente limpia. Entonces, pues sí, o sea, me llega así como las pacas y yo, pues, voy sacando las fibras y las cepillo un poco, que bueno, ha sido también un poco de mi aprendizaje, ¿no? Que no es exactamente como lo hacen, pues, ya maestros artesanos que se dedican a eso, pero me permitió darme cuenta todos los procesos y lo difícil que es. Sí, me imagino. Y también ya tienes tu manera de hacerlo y va a ser tu toque también, ¿no? Algo más, algo distinto. Sí, claro, obviamente con la práctica vas, vas, este, como aprendiendo a manipular un poquito más, pues, pues, como es peludita y luego las fibras se quiebran o se, se enredan, etcétera, pues, tienes que manipularla de cierta manera para que cuando la metas en el telar, pues, no se te, ahí se te enrede todo, obviamente a prueba y error es como uno va aprendiendo, ¿no? Sí. Primero, si te queda ahí un embrollo y ya. Sí. Y pues nada, eso ha sido, o sea, sí es una de las fibras más latentes que están presentes en mi trabajo, pero no es la única, ¿no? También me gusta usar otras fibras, por ejemplo, la fibra de pita, no sé si he escuchado de ella, la fibra de pita es parecida a la fibra de agave, pero es mucho más suave y son, y son más largas. Es de, proviene de una planta, se le dice bromelia terrestre y se da en el sur de México, en Guatemala, y de hecho es la fibra que se utiliza, por ejemplo, para los cinturones pitiados. No sé si has escuchado esto. No, ahora lo voy a ir a buscar. No sé si has visto como los vaqueros o estos cinturones así que tienen como tejidos, no sé si has visto, pero bueno. Sí, ya sé cuáles, ya sé cuáles. Es que de momento me vinieron solo los de piel y dije, no, espera. Pues sí, son de piel, pero tienen, tienen como estos detallitos que le ponen en blanco, pero esta es la fibra de pita. Ya sé cuál. Por ejemplo, hay muchos en Jalisco que la usan, pero que hacen específicamente este tipo de trabajos. Yo no sabía, yo que soy de Jalisco yo no tenía la mínima idea, ¿no? Y esa fibra me gusta mucho, esta es mucho más costosa que la fibra de agave, pero es bellísima, y bueno, costosa entre comillas, porque al final de cuentas si lo ponemos como en una escala de todo el trabajo que hay detrás sigue siendo accesible, ¿no? Pero bueno, vivimos en México y trabajamos con pesos. Y pues, todas las fibras que se me puedan ir presentando que sean naturales, me gusta incorporarlas en mi trabajo, ¿no? ¿Con algodón también trabajas? Sí, Trabajo con algodón, o sea, he trabajado con algodón, con la fibra de agave, con la fibra de pita, con el yute, con papeles reciclados también, con pintos, he trabajado con la hoja de maíz, con carrizo, incluso con pedazos, corteza de árbol, es que yo creo que dentro de este mundo, tú lo sabes, pues tú trabajas con tintes naturales y haces trabajos bellísimos, yo no soy así experta en tintes naturales, pero los adoro y pues sabemos que hay una cantidad infinita de cosas con las que podemos trabajar de la naturaleza y eso es lo que a mí me gusta, o sea, trabajar con elementos que provengan de la naturaleza, que podamos rescatar y convertirlos en arte. Con razón estaba viendo tus fotos y veía las texturas y dije, está padrísima todas las texturas que logras, se ve como, no sé, a pesar de que todo es blanco en algunos, se ve bien padre y dije, no sé cómo lo logrará y es por eso, porque mezclas tantas fibras tan distintas y que tal vez ni siquiera nos llegaron a pasar por la cabeza que se logran cosas muy padre. Sí, totalmente. De hecho, bueno, a mí una de las personas que me inspiraron al principio en utilizar, bueno, aparte de que yo ya tenía el chip de que quería utilizar fibras naturales porque empecé utilizando, como te comento, los bolsitos que hacía, pues la fibra, era, ¿cómo se dice? Acrílico. Acrílico. Ajá. A pesar de que, o sea, y eso lo vemos presente en muchas comunidades, ¿no? No utilizan fibras naturales, utilizan anilinas, etcétera, porque son muchísimo más económicos para los artesanos y más si son de comunidades rurales, en Oaxaca o en Chiapas. Sí. Y es muy triste porque es un trabajador el que hace, no todos, obviamente, pero es algo que se ve común, ¿no? Y a pesar de que me encantaban porque eran súper coloridos, etcétera, pues obviamente en el camino yo dije, pues si ya yo estoy aprendiendo a tejer y yo puedo conseguir las fibras, etcétera, pues voy a, o sea, preferí totalmente que fuesen con tintes naturales, estufarar fibras naturales. Sí. Sí, pues le da mucho más valor a todos tus productos. Sí. ¿Y qué haces? Sobre todo haces tapetes, he visto que has hecho como, también como diseño de interiores para algunos hoteles y cosas así, ¿no? Bueno, ahorita en hoteles, no, o sea, sí he tenido algunas propuestas, pues tú sabes, ¿no? De repente te pueden salir alguna comisión, pero bueno, hasta que no se concreten, no está, o sea, sí he tenido algunas propuestas con hoteles, pero todavía no se ha concretado. Más bien, uno de los pedidos que se hizo para un restaurante playero, no sé si tenga en parte hotel, puede ser que sí, pero estos fueron para la parte del exterior, ¿no? Como en frente de la playa. Entonces se hicieron unos textiles, ellos buscaban unas piezas que se pudieran poner en el techo, que dieran como que la forma de ondas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las pláticas y la propuesta de fibras, pues yo siempre propongo la fibra de agave, el enequén, etcétera, o sea, si lo puedo incorporar, ¿no? Se aceptó y se incorporaron como algunas otras fibras, como la fibra de cáñamo, el algodón, y se hizo, esta fue una colaboración que hice con unos maestros artesanos de Chiapas, y ellos, ellos por ejemplo, tienen telar, no tienen telar de chicote. Entonces, pues fue manual también, ¿no? Pero pues tienen también mucha experiencia y pues al final de cuentas lo hacen, lo hacen, este, mucho más rápido que uno, ¿no? Y, y pues fueron varios en, en este, en este equipo, o sea, son Juanita y Felipe, ellos empezaron también con un telar, ella trabaja en telar de cintura, su esposo, maestro de, de primaria, pero bueno, poco a poco también empezaron y ahorita es bellísimo porque tienen un taller con muchísimos telares, así en medio de la montaña y en Chiapas, y, yo ya había trabajado con, o sea, ya he trabajado con otros artesanos en Oaxaca, pero esta vez quería trabajar con otros artesanos diferentes y una muy buena amiga, Elena Rojas, me recomendó a esta, a esta familia. Entonces, bueno, les presenté y lo que pasa a veces con algunos artesanos es que si nunca han hecho algo, pues puede ser que no, no les interese, ¿no?, trabajar. O si no es una producción lo suficientemente grande, pues tampoco les interesa. Que eso es, y por ejemplo, una de las preguntas que me, que vi que me, que me mandaste es de cómo ha sido trabajar con los artesanos. Sí, sí, sí. Y, bueno, perdón, no, no, no quiero saltar, no sé si tú quieras. No, 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 Ha sido muy bello, es muy retador, es muy bello y no es que tenga yo tampoco tanta experiencia, pero, por ejemplo, en Oaxaca, pues te digo, todos son personas que yo respeto, admiro muchísimo, tienen sus maneras de trabajar, los tiempos de producción que nosotros conocemos son muy distintos a los tiempos artesanales, porque, pues, porque, pues tienen sus costumbres, tienen sus tradiciones y si tienen un evento o ese fin de semana o ese día le van a dar prioridad, ¿no? Otra cosa que comentaba recién es que si no les hacen una producción que sea lo suficientemente atractiva, pues no le dan prioridad. Entonces eso fue algo con lo que me topé muchísimo que lo que me ha seguido pasando con la parte de la indumentaria. Como yo solamente he podido hacer una pieza a la vez, pues con algunos al principio tuve esa traba, ¿no? Porque sí trabajé con tres familias diferentes en Oaxaca, en Mitla, para el lado de la ropa y al final con la última familia que estuve en Mitla, ellos me empezaron a incorporar tinte natural, o sea, porque ellos tenían unas madejas tenidas natural y creo que ya habían trabajado, pero ahí las tenían y me parece que yo fui de las primeras personas como que quiso que hiciéramos ya completamente toda la prenda con tintes naturales. Entonces, me habían llevado con una familia de artesanos para que los conociera de los que hacían el tinte en este algodón. Nunca me pasaron el contacto de ellos, que eso a veces puede pasar un poquito, que es entendible también como un poco de resuelva en los contactos. Sí. Y bueno, ellos me trabajaban y bellísimos, me hicieron unas piezas increíbles, increíbles. ¿Y las teñan en Mitla, perdón? ¿O las teñan en Teotitlán? En Teotitlán. Ah, sí, me imagino. En Teotitlán trabajan mucho más el tinte con la lana. O sea, sí hay, definitivamente hay ahorita como que ya también están innovando mucho, están trabajando, pero no es tan común que trabajaran con el algodón. Pues tú lo sabes, o sea, las fibras de... Sí, las celulosas son más... Las fibras de animal, pues es diferente, ¿no? La lana es un poquito más fácil que con las fibras de celulosa. Sí. Y bueno, esta familia ya sabía trabajar con la fibra de algodón. Entonces, pues ellos eran los que le tenían el algodón. y pues muy, muy lindo y todo, o sea, fue muy bonito el trabajar con ellos. Era bastante retador porque pues también yo, por ejemplo, que tejo, pues de repente era así como hacer algunas sugerencias, pero tienes que tener mucho cuidado porque pues puedes, se pueden, uno puede a veces con toda la buena intención hacer algún comentario, pero como ellos, pues al final son maestros artesanos, si llevan haciendo esto por bastante tiempo, pues a lo mejor no lo pueden tomar muy bien, Porque pueden pensar qué vienes a decirme a mí, ¿no? Pero bueno, dentro del tiempo que trabajo con ellos yo estoy muy agradecida, fue muy bonito, nunca les pedí una producción grande, pero sí me hacían cuando podían una pieza a la vez, hasta que llegó el punto donde me dijeron que ya no me iban a trabajar más. y pues sí, fue un poco triste porque yo estaba muy contenta con el trabajo que me hacían, pero repito, o sea, la vida también te va como que, o sea, son trabas y al final no significa que por eso vas a parar, ¿no? sino pues bórale, pues hay que seguir buscando otras alternativas, ¿no? Claro. Y bueno, por esa parte, ¿no? Pero por ejemplo, también he conocido otros en Teotitlán, una familia bellísima que son personas guau, que te, pues te llevan hacia que pongas tus pies en la tierra, ¿no? Y te des cuenta y valores todo lo que tienes porque tienen tanta humildad, tanta belleza interna y externa que es muy, es muy, muy bello. Yo me acuerdo mucho que cuando yo fui con ellos y me, con esta familia, Josefina, Hermelinda, les había preguntado cómo un precio de uno de sus tapetes, no me acuerdo qué precio me dieron, ¿no? Pero le pregunté ¿cuánto tiempo te llevó a hacer eso? ¿No? Pues que tanto, ¿no? Y le dije, más el teñido, ¿no? Pues que sí. Y le dije, pues bueno, vamos a hacer una división, ¿no? Entonces estaba pagando menos de 10 pesos la hora. ¿Cómo crees? Pues de que así pasa con muchísimos artistas. yo sé. Ahorita, bueno, no todavía lo vemos muy latente. Ahorita en Teotitlán creo que ya está cambiando mucho ese paradigma. Ya la gente empieza a ser mucho más viva, además de que es un lugar que ya es, pues ya reconoció a nivel mundial. Ya reconoció a nivel mundial porque vienen gente de todo el mundo, diseñadores, etcétera, y ya son muy cuidadosos. Pero en ese momento que fue a finales del 2019, pues pasó eso y yo así, ay Dios, ¿no? O sea, sí, sí, pues no está bien. Entonces, bueno, yo le dije, mira, tú tienes que considerar las horas que te, pues que estuviste teniendo, las horas de tejido, o sea, cuántas personas estuvieron involucradas, ¿no? Para que te puedas dar un precio. Obviamente esto no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana porque si tú, muchos tenemos el chip que, pues es que si no lo aprecian, si no lo venden, pues no lo puedo dar más caro, ¿no? Entonces lo doy barato. Sí, claro, y la gente no sabe cuánto tiempo les tomó hacerlo y todo el trabajo. Se nos hace muy fácil porque incluso yo llegué a ser una de esas personas, ahorita no, y o sea, para mí fue muy bello aprender a tejer porque ahí me ayudó muchísimo a comprender todo el trabajo detrás que hay, ¿no? Y que pues no se vale regatear, no se vale, O sea, por si te dan un precio económico y luego regateas, pues no, no está bien. Entonces, si bien yo tampoco tenía así como la, así, no, pues muchos de ellos también están acostumbrados a que vienen diseñadores, a que vienen personas del extranjero, etcétera, que tienen la economía e incluso ellos, o sea, no les ponen ningún pero con el precio ni les dan más, hay algunos que sí, pero bueno, yo también venía así como contando mis pesitos y así, entonces, pero me acuerdo que me habían dado un precio y yo le dije, mira, te voy a dar un poquito más porque pues, o sea, ahorita es lo que yo puedo pero yo no te voy a pagar lo que tú me estás diciendo porque es muy poco y fue muy bonito porque me acuerdo que después me dijo, gracias a ti, nosotros nos dimos cuenta de, pues, del precio que estábamos dando porque además su mamá se ponía a hilar la lana, o sea, la compraban cruda y además la mamá, porque son de esas señoras bellísimas que ya están grandes y necesitan hacer algo, necesitan ponerse a hacer algo, empiezan su día y pues es algo que han hecho toda su vida, pero entonces no toman en cuenta todo ese trabajo, no digo que siga pasando con esta familia en específico, pero es algo que se ve latente en diferentes partes de México, ¿no? Claro, y con ellos tú con los que viviste, ¿no? Bueno, me acuerdo que hubo un tiempo que estuviste como en Oaxaca, no sé si fue, si fue viviendo con ellos o si eso nada más fue un tiempo, nada más. No, no viví con ningún artesano, yo vivía hasta ahora al tope de una montaña, en una montaña, viví en San Agustín, Etla, Oaxaca, está a media hora de Oaxaca Ciudad, más o menos, me mudé ahí porque es muy bello el espacio y porque ahí está el Centro de las Artes de San Agustín, pero desafortunadamente cuando me mudé no había, estaba cerrada, estuvo cerrado el Centro de las Artes y yo pensaba, dije, ay pues, ay qué coraje, dije, en algún momento va a abrir, ¿no? Y aquí lo voy a tener en frente de mí, pero no abrió. Entonces, pues bueno, era hacer el viajecito, bajarme caminando de la montaña hasta donde pasaban los taxis y eso era como unos 40 minutos y luego de ahí tomar un colectivo que me llevaba a Oaxaca Ciudad y de Oaxaca Ciudad me caminaba casi toda la ciudad para tomar otro colectivo que me llevara a Tutitlán o me llevara a Mitla. Entonces, eran unos viajes que me arrancaban. Entre ida y regreso eran como unas cuatro horas. Entonces, pues bueno, yo al final me ponía a pensar algún día todos estos esfuerzos que estoy haciendo, o sea, porque no tengo como la comodidad de algunas otras personas que tienen su propio carro o incluso diseñadores o personas pues que tienen su chofer que los llevan, pues no, no era mi caso. Pero aprendes a valorar o apreciar más, ¿no? Como que le agarras un poquito más de gusto. Sí. Fue muy difícil, fue muy retadora esa etapa para mí, pero fue muy bella. Cuando yo viví ahí fue en el 2020. Yo cuando conocí esta familia de Tutitlán fue un año antes porque yo había hecho un par de viajes a Oaxaca antes y con esta familia ellos son los que me hicieron unas mochilas. Me hicieron unas mochilas que forman parte de mi colección. No he trabajado tapetes con ellos, solo han sido mochilas y también han sido poquitas, porque han sido una a la vez, ¿no? Pero otra cosa es que por ejemplo se les había, pues tuvieron complicaciones sus papás por el tema de la pandemia, entonces pues le dan prioridad a la salud, ¿no? Y se ponen a cuidar y paran su trabajo. Entonces pues a veces aunque quieras pues no, o sea no puedes forzar ni nada, ¿no? Además de que son el único, o sea sí conozco otras familias, pero en realidad ellos eran como que con las que trabajaban y esta misma familia algunas veces me ayudó a teñir algunas fibras como la fibra de agave para otro proyecto que me había salido y nunca habían trabajado tintes con otra fibra que no fuera la lana, entonces fue muy bonito ver que trabajara una fibra diferente y además o sea fue algo sorprendente porque ella tenía mucho miedo de que no le fuera a salir el tinte y le salieron exactamente los colores que yo buscaba, entonces yo estaba dando sin nada. Porque pues ya sabe cómo es eso, ¿no? A veces quieres un color pero pues los tintes naturales no es así. Varían un poquito. ¿Y tú has teñido con tintes naturales? ¿Has aprendido estando con ellos o cómo ha sido tu camino ahí? Te repito, no soy experta, hay muchísimo recorrido porque pues al final no es algo que yo me dediqué a hacer constantemente, ¿no? Donde vas agarrando como la experiencia. Sin embargo, por ejemplo, tomé un curso antes de la pandemia en el Centro de las Artes en el Casa con el maestro Román Gutiérrez que fue un curso de tintes naturales con algodón y bueno, a veces también pasa mucho que como fue mi primera experiencia pues con la emoción, ¿no? Con el lugar tan precioso, la gente que conoces, el maestro, pues es tanta información que a veces se te olvida apuntar todo, ¿no? Porque lo estás haciendo y ya después, ay, ¿cómo lo hice? Y pues somos muchos, entonces uno hace una pregunta aquí y el otro, entonces estás viendo tu prenda y el maestro ya dijo algo y ya se te pasó algo, ¿no? Pero fue bellísimo, nos dieron un diploma y luego la semana siguiente tomé un curso de índigo con otro maestro tintorero, artista que se llama Gazalia de Llamo, él es de Nigeria, pero vive en Santa Fe, Nuevo México y este curso fue en el Museo Textil de Oaxaca y fue increíble, fue increíble porque pues nos compartió su perspectiva, porque al final pues tú sabes, ¿no? En diferentes partes del mundo pues tienen ya también sus propias técnicas y él nos comentaba, ¿no? En África las diferentes comunidades tenemos, o sea, al final, pues sí, es una raíz similar, pero pues tienen sus técnicas diferentes y pues nos platicó algunos simbolismos, significados, por ejemplo, nos contó algo que me pareció bellísimo, que si tú a veces vas caminando por la calle y ves afuera de una casa, ya ves, por ejemplo, estos plásticos amarillos que dicen precaución, que a veces ponen afuera de los libros, pues se cuenta ponían como muchas telas juntas, muchas telas juntas así amarradas, que fueran como una cuerda afuera, pero todas teñidas con azul, que da a entender que ahí algo pasó muy profundo, ¿no? O sea, hay algo que es deeper than blue, ¿no? Más profundo que el azul. Entonces, bueno, cuando aprendes ese tipo de cosas es bellísimo, ¿no? Porque dices, wow, como cada quien tiene sus orígenes, sus perspectivas, sus vistas, y bueno, no sé, obviamente muchos otros o muchas otras cosas que me parecieron increíbles, él trajo, por ejemplo, su propio índigo, o sea, eran bolitas, eran las hojas, sí, fue bellísimo, ¿no? Y también, y luego, por ejemplo, ahí fue un curso hermosísimo, pero fue muy triste porque me llevé una tela que yo no, o sea, te digo, o sea, como de esas primeras experiencias que, pues, vas aprendiendo, ¿no? Prueba y error, pero fui a una porque nos dijeron que nosotros lleváramos dos metros de tela de algodón, entonces me fui a una tienda por ahí en el centro de Oaxaca y pregunté, ¿no? Pues tenían una manta, ¿y yo es 100% algodón? No, que sí, ah, pues bueno, cuando no es 100% algodón, no te queda así el color así preciso, ¿no? Sí. Y pues sí, o sea, no, era, o sea, me quedó, me quedó bonito, pero no quedó así como el trabajo de otros que yo vi, dije, ay, no, o sea, qué triste, porque, o sea, aprovechar, imagínate a esas personas que vienen desde allá, ¿no? Que son patrocinados por el Museo Textil y pues imagínate la información tan preciosa y bueno, ahí tengo mis piezas y yo las adoro y es bellísimo y tienen tinte de Nigeria, pero, pero no, no quedó exactamente como yo hubiese querido. Entonces, bueno, tengo como esas dos referencias de cursos que tomé cuando estuve también, presencié algunos tintes porque yo también estaba ahí ayudándole a Josefina y yo aquí personalmente también me he puesto a teñir, han sido pocas, la verdad, las veces, porque normalmente si necesito un color en específico, como no tengo todavía esa experiencia ni me he puesto a practicar tanto, pues prefiero mandarlo a pedir, prefiero mandarlo a pedir, pero sí es algo que me gustaría incursionar, lo que pasa es que son tantas vertientes. Es que es muchísimo trabajo, ajá, entre el tejido, el teñido y... pero es muy bello. Sí, 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 vi que teñías también y dije, pero no sabía a qué tanto te habías dedicado a eso. Sí, bueno, es algo que obviamente me gustaría más y tengo los conocimientos como básicos, sin embargo, repito, o sea, yo no me puedo decir que soy una tintorera porque no es algo que practico en mi día a día, ¿no? He tomado los cursos, tengo mi diploma y tengo así, pero no es algo que yo practico día a día, como por ejemplo, pues el tejido sí me he dedicado mucho más, ¿no? o sea, sí me puedo decir, tejedora, principiante, pero soy tejedora. No, bueno, pero el teñido poco a poco ya irás teniendo tiempo de practicar y también especializarte más en eso. Sí, me quedé pensando en lo del Deeper Than Blue, está súper lindo ese... ¿Verdad? Le nota como todas las leyendas alrededor del índigo que hay en todos los países y continentes, es impresionante. Sí, es increíble, la verdad, o sea, yo apunté ahí todo lo que pude, ¿no? Porque además nos hizo una presentación increíble y nos daba el significado de todo, o sea, fue algo bellísimo y además estas personas que te comparten de corazón su conocimiento que por ejemplo con el maestro Román que fue también increíble su conocimiento pero por ejemplo él nos dijo, ¿no? Yo les estoy dando una técnica de como 14 o 12 diferentes que hay para tener el índigo, hay unas que son más complejas que son las que él usa pero pues obviamente nos compartió lo que él consideró que era para nosotros y el maestro Gasali pues nos compartió así como todo su conocimiento, bueno, o sea, dentro de la semana, ¿no? Porque es súper vasto el conocimiento pero sí fue muy bello, muy, muy bello. Por ejemplo, los, ya ves los ojitos que hacen como que son, bueno, no me acuerdo muy bien pero creo que se refería a que eran los ojos de las palomas como pigeon eyes y bueno, cada cosa tenía un significado que, o sea, es alucinante, ¿no? Entre que estás emocionado escuchando y entre que ya, o sea, ya tienes que apuntar, ¿no? Y luego la práctica y, pero sí, bellísimo. Demasiada información. Demasiada información. Definitivamente es algo que me gustaría muchísimo como involucrarme más y ponerme a practicar más pero bueno, como siempre digo, un pasito a la vez, ¿no? Sí, 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 ya habrá tiempo para todo después. Sí, 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 así es. Y bueno, cambiando un poquito el tema, ¿cómo crees que ha influido para ti vivir en San Miguel de Allende? ¿Crees que sea parte como de tu inspiración para crear, para, o tal vez no, o tal vez es la naturaleza o en qué, en qué te inspiras? Mira, sí, definitivamente me inspiro a la naturaleza. La naturaleza forma una, ¿cómo se le puede decir? Un elemento como primordial dentro de lo que yo hago porque le tengo mucho cariño, le tengo mucho amor, le tengo mucho amor a los animales, le tengo mucho amor a las plantas y me, es una de mis, como mis principales motivaciones, inspiraciones, podría decir, la naturaleza como tal, ¿no? Porque en la naturaleza, o sea, tú agarras un escarabajo, agarras, agarras una mariposa, agarras una libélula, lo que sea, ¿no? Una abeja, o las flores, ¿no? Los colores tan específicos que tienen, o sea, perfección, ¿no? Es una perfección que tú dices, guau, entonces, pues sí, definitivamente tú ves una flor y tiene unas manchitas amarillas y moradas y blanco, qué sé yo, y ya de ahí puedes agarrar una inspiración para, pues, hacerte tú una propia paleta de colores para una ropa, ¿no? Por donde sí, los colores de la tierra, me encantan, ¿no? Como colores de tierra es algo que me gusta mucho. O sea, también me gustan los colores vivos, pero sobre todo me gusta ahorita como lo que es como un poco más neutral y definitivamente, pues, todo, o sea, las texturas también, tú vas y, pues, vas a unas cascadas o vas y ves unas piedras y también como todo esto, toda esta cromática de colores es algo que me, que me inspira muchísimo. San Miguel de Allende definitivamente me inspira porque, bueno, o sea, sí, sí es este, o sea, ya cuando vives por un buen rato en algún lugar, a veces dejas de apreciar como apreciabas en un principio, ¿no? Porque ya estás acostumbrado a ver que ya no tienes este sentido de apreciación. Entonces, pues, constantemente uno, o sea, bueno, no constantemente, pero sí tienes como que empujarte, motivarte a salir de tu zona de confort y ver otras cosas que puedan como enriquecer, ¿no? Sin embargo, San Miguel definitivamente ha formado gran parte de mi inspiración. Aquí me gusta mucho porque me gusta la verdad mucho estar en lugares que sean estéticamente bellos, ¿no? Más allá, más allá de la apariencia o de, o sea, lugares lujosos, o sea, eso no, o sea, sino me encanta así como ver esta variedad de colores, la arquitectura, eso me gusta muchísimo y también los a las plantas y todo, por ejemplo, San Agustí Netla, pues no es que tuviera la mejor arquitectura, o sea, bueno, sí había unas cabañitas o chocitas que me encantaban, o sea, eso sí me encanta, o ver cómo tenían sus comales así grandotes, eso me encanta, pero, pues así hay unas casas que son muy, muy simples, ¿no? Pero estaba rodeado de muchísima naturaleza, muchísima agua, entonces eso para mí era también como alimento, y pues definitivamente San Miguel de Allende fungió un factor fundamental para que yo me inspirara, porque como hay tanto color, o sea, hay una casa que es roja, otra que tiene como amarillo, blanco, que esto, que el otro, entonces pues es mucho alimento visual y eso para mí es muy importante, porque si todo es así como estático, yo que soy de Guadalajara, Guadalajara es hermosísimo también, pero pues vas así como, pues conozco Guadalajara muy bien, no muy bien, o sea, hay unas zonas que son muy bellas, pero hay otras zonas que no son nada bellas, como todo México, ¿no? Eso no me oprime, entonces necesito estar en un espacio que sí me alimente visualmente. ¿Y crees que es un sentido complicado como dedicarte a los textiles y al trabajo artesanal en México, o sea, ha ido dando como poco a poco, ¿cómo ha sido tu experiencia? Pues sí, ha sido difícil, ha sido retador, por lo que te comento, me imagino que tú también lo has experimentado, o sea, es una amiga que se metió y puse arriba a Guadalajara. ¡Guadalajara! Sí, este, sí ha sido retador por la parte de, que no cuento como, en este ámbito o en cualquier ámbito artístico, son muy importantes las conexiones. entonces, pues sí me ha costado un poco de trabajo como esta parte de las conexiones o dar a conocer mi trabajo y en México, pues si no tienes como un nombre, como si no eres reconocida, ya una diseñadora reconocida o si de plano no vienes de una familia así de acaudalada, o sea, bueno, no significa que así siempre sea, pero es una de las cosas que yo he visto, ¿no? Pues sí va, sí, a veces es un poco difícil si quieres meter en algunos espacios porque es como ¿y tú quién eres? ¿no? O sea, no, no, tu nombre no lo he escuchado. Entonces, otra pues que como estamos tan acostumbrados a que la artesanía en México es tan económica y tú vienes y presentas algo que no es a lo mejor tan accesible, no es tan valorado por nosotros mismos, es más valorado mis piezas han sido más valoradas por extranjeros. Entonces, San Miguel de Allende me ha permitido poder introducir mi arte, digamos, porque hay una comunidad extranjera bastante fuerte. Entonces, cuando yo tuve mi local, pues yo me di cuenta, ¿no? O sea, de todo el tipo, porque además era un mercado orgánico, entonces, pues venían así extranjeros, gringos, europeos, etcétera. Y eso me permitió a mí darme cuenta, ¿no? Y además, bueno, también aprendes a no denigrar un trabajo porque te das cuenta que esta gente pagaría por ese trabajo que tú estás ofreciendo en Estados Unidos o en Europa tres o cuatro veces más, pero por el simple hecho de que están en México esperan que sea más barato. Entonces, sí, a veces es un poco retador esa parte, sin embargo, yo pues estoy muy agradecida porque a pesar de los retos, a pesar de esas limitaciones que a veces uno tiene, que a lo mejor no tienes dinero, o sea, yo sé que si mi familia tuviese esa posibilidad económica, ellos me hubiesen ayudado, impulsado de todas las maneras posibles, ¿no? Sin embargo, bueno, me dieron una educación bellísima y mi mamá, pues también que es artista, o sea, es como, pues de no desistir, ¿no? De seguir, de seguir buscándole y seguir creando, a pesar de que, sinceramente, no siempre me siento con las ganas de crear, o sea, muchas veces me siento sin nada de motivación para crear y a veces lo que me motiva es que me caiga en algún pedido, obviamente a todos nos motiva eso, ¿no? Pero si a veces no tengo pedido, me cuesta trabajo ponerme a hacer cosas por esta parte de que a veces siento que también es porque estoy sola, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental o algo que me gusta o aspiro es tener un equipo de trabajo, ¿no? Como que podamos, porque cuando yo iba a Bellas Artes me encantaba, ¿no? Y hacía un diseño y otro porque éramos muchas mujeres tejiendo nuestros telares y contándonos, yo era de las más jóvenes y no es que era la más chica, los de puras señoras y platicando sus historias, bueno, me encantaba, ¿no? Me alimentaba de eso. Sí, es fundamental, por eso también como quería yo estar con los artesanos, quería pues para sentir como que formaba parte de algo, que formo parte de algo, pero pues es, repito, es un pasito a la vez, no siempre está esa motivación, pero pues al final voy viendo mi recorrido y digo, bueno, pues voy por buen camino, o sea, no puedo tampoco así como quejarme a pesar de que pues no siempre es como uno quisiera, pues la vida también te va mostrando y San Miguel también me ha abrazado, entonces, pues es como, pues también uno hacerse el coco guasi y decir, pues de modo, síguele, hijita, síguele, hasta que cumplas lo que quieras. Sí, claro, pero no sé si tengas alguna pieza que nos puedas enseñar por ahí, alguna prenda que hayas hecho. Sí, nada más tengo un poquito de esmadre aquí, ni de papel, ah, no importa. Se había pensado en este, a ver, perdí, un momento. Ay, qué lindo. ¿Cómo cambió esto? Ok. Este es, este es, bueno, aquí se ve un poquito, este es uno de los biombos que hice, en total he hecho dos, pero este es el que presenté en Oaxaca. Ajá. Esto, aquí está, esta es la pita de fibra, la fibra de pita, perdón. La fibra de pita, ajá. Esta es la fibra de agave, esto es, este, el maíz, aquí, pues, por ejemplo, o sea, no es mucho, ¿no? Pero aquí incorporé como el carrizo, pedacitos de carrizo. Esta es, es otra de las piezas que hice. Este es uno de los tintes que habíamos logrado con Josefina para otra comisión que yo tenía. Entonces, procuro siempre utilizar como, aunque me sobren, lo utilizo en otras piezas, ¿no? Esto es, es lana, esto es teñida con guisache, entonces, lana, pues, no es lana con alininas, ¿no? Es teñida con guisache, la urdimbre, pues, le puse el yute. Esto, por ejemplo, fue teñido con índigo, muicle, es muy bajito, pero yo en ese trabajo buscaba que fuera un color así como, como grisáceo o azulito. Este es mi telar. Aquí tengo una urdimbre para poner nueva que todavía no pongo y, bueno, aquí tengo un poquito de desmadre. Por ejemplo, de un trabajo que acabo de hacer, eso es todo el residuo de cuando yo estuve cepillando, limpiando la fibra. Eso es muchísima, pero, por ejemplo, esto yo no lo voy a tirar. Esto, a mí lo que me gustaría en algún momento es conectar con artesanos que sepan hilar y esto, pues, utilizarla, ¿no? Porque obviamente está mega enredada, pero... Esto es del agave, ¿verdad? Dijiste. Sí, esta es la fibra de agave teñida con cáscara de nuez. Ah, ok, con razón. Con cáscara de nuez. Sí, por aquí tengo, no, pues, es que sí es, por aquí tengo guardado miles de cosas, por ejemplo, aquí hay. Esto es lana teñida con cochinilla, que la cochinilla me encanta también. Esto por aquí es, es este, algodón teñido con pericón y esto, por ejemplo, es algodón teñido con índigo. También esta es una fibra que compré, esto es este, algodón coyuchi de Puebla. Ah, wow. ¿A poco en Puebla tienen coyuchi, ok? Sí, en Puebla también hacen, es bellísimo, es bellísimo. Y yo no sabía, pero el algodón coyuchi tiene cinco, cinco tonalidades diferentes y es por la, es por la, por la, ¿cómo se llama? La polinización, la floración. O sea, hay como color terracota, blanquito, verdecito. el verde, me encanta. Sí, entonces, pues bueno, hay un poquito de lo que, con lo que yo trabajo, ¿no? Sí, y aquí pues, o sea, es, es mi terracita, es pequeña y utilizo ahorita mi, mi departamento, pero como te repito, para mí es muy importante que tenga una vista que me inspire. Sí, me encanta la vista, es lo que estaba viendo. Tengo mi arbolito, entonces eso me, mi perrito tomando el sol. Entonces, pues sí, un poquito de, de mi trabajo. Ay, muchas gracias por compartirlo. No, de qué, gracias. Sí, ahí tengo un poquito más de cositas, pero bueno, es este, más o menos para que te dieras una idea. Sí, estuvo bien padre ver las fibras y todo, o sea, como realmente ver el conjunto de tu trabajo y con lo que, y lo que utilizas y todo, para que nos demos una idea. Sí, muchas gracias. Pues sí, o sea, es este, obviamente hay muchos, me gustaría tener más organizado y tener como, pero bueno, dentro del espacio que tengo, hago lo que puedo, ¿no? Sí, en algún momento me encantaría tener un estudio, pues más grande, incluso tener más telares y, por ejemplo, San Miguel de Allende era una ciudad textil, fuertísima, pero cuando Guanajuato, bueno, de hecho casi todo Guanajuato, pero cuando Guanajuato entró en las refinerías a finales de los 40, mucha gente empieza a dejar el ramo textil, entonces quedó ahí como un poco rezagado, pero me encantaría en algún momento poder como rescatar también esa parte y porque sí hay aquí maestros artesanos que tienen sus telares, pero son muy pocos, o sea, hay muy pocos talleres, a lo mejor como siete y algunos están medio, escondidos, o a veces es difícil dar con ellos, a pesar de que chiquito, bueno, ahorita yo ya he conocido algunos porque han habido algunas ferias donde se presentan, entonces pues puedes conseguir su contacto, etcétera, pero no es comparado, por ejemplo, como si ibas al sur de México, ¿no? donde. Sí, claro. Acá quedaba impresionante, entonces pues sería bello poder tener un espacio pues más grande con más telares y poder como colaborar o traer a gente que aprenda y pueda pues trabajar también de esto. Sí, a ver si en el futuro tienes un taller con varios telares y varias personas ahí. Sería muy bello, sí, algún día. Sí, y bueno, siempre hago esta pregunta porque como las entrevistas se llaman caminos alquímicos, entonces siempre pregunto a las personas ¿significa algo para ti la alquimia? Tal vez sí, tal vez no, pero ¿qué significa para ti? Sí, mira, a mí me gusta, o sea, es como que de repente te preguntan algo y te quedas así en blanco pero en realidad me encanta, es un término con el que me he venido como familiarizando desde hace un tiempo porque siento que la alquimia al final es el resultado de una transformación, de un conjunto de elementos, ¿no? Que lo que busca es como que sacarlo mejor de sí, para mí es como eso, ¿no? Que al final pues los alquimistas o la alquimia es como la combinación de elementos que sacan casi el oro, ¿no? Entonces, para mí es este, pues es eso, es una transformación constante que va como puliendo eso y va saliendo a la superficie. Yo, sinceramente, pues sí, constantemente siento que estoy pasando por transformaciones muy fuertes personalmente, etcétera, y que a veces estas situaciones personales que he vivido me llevan como a momentos de quiebra o momentos como fuertes donde me cuestiono, ¿no? Si lo que estoy haciendo es verdaderamente mi pasión o si no, porque te repito, hay momentos donde no me siento inspirada, sin embargo, es este, pues es como una, es una muerte y es un renacimiento y es un, como artista yo creo que todos tenemos estos procesos, ¿no? Donde vas conociendo una parte tuya y se van muriendo otras, ¿no? Para que vayan entrando nuevas versiones de ti, obviamente mejoradas, ¿no? La idea es que estas nuevas versiones pues sean mejoradas. Entonces, creo que la alquimia o esos procesos alquímicos son fundamentales como artista, porque es lo que te llevan a descubrir quién eres realmente, ¿no? O quién puede ser en tu mejor potencial. No, sí, justamente eso, de hecho, justamente después te iba a preguntar eso, pero ya nos contestaste de que si creías que era como, como una transformación que se daba en ti a la hora de crear, pero pues sí nos estás diciendo que sí, todo el tiempo estás como en esta transformación. Bueno, a mí también lo que me gusta es que yo siento que también a veces ciertas emociones se pueden como transformar a la hora de que tú estás creando o a la hora de que te estás inspirando, como que, no sé, cambias tú y te transformas tú también, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, y la verdad es que siento que me ha pasado constantemente, pero al final yo creo que justo la finalidad es que te aprendas a conocer mucho mejor quién eres y puedas transmitir como esta luz a través de compartir tu talento, ¿no? Ayudando a otras personas también a que conozcan tu talento, porque sinceramente yo me acuerdo una de las preguntas que tenías, si yo me imaginaba estar en el mundo textil, no, no me imaginaba en lo absoluto, o sea, te repito, ya teníamos a un artista en casa, que es mi mamá, entonces, no, o sea, no pasaba por tu cabeza, no, no pasaba por mi cabeza, sinceramente no pasaba por, o sea, sí a lo mejor algo, pero no realmente, no me visualizaba como tal, sí, reviso mis cuadernos de hace muchos años, por ahí ya yo llegué a tomar un diplomado de innovación empresarial y emprendimiento en Guadalajara, por parte de la autónoma y del Instituto Galicencia del Emprendedor y me acuerdo que ahí hicimos un plan de negocios, hicimos varias cosas y el proyecto que yo estaba sacando en ese momento eran unas mermeladas gourmet que llamé Zitlatzin, que de hecho cuando abrí mi local lo puse con el nombre de Zitlatzin porque es mi nombre en Náhuatl y bueno, ya las mermeladas ya después me di cuenta que no iba por ahí, empecé haciéndolas muy contentas pero ya como era de producción, ya no me gustó pero bueno, ahí yo me acuerdo que apuntamos, ¿cuáles serían otros dos proyectos alternos que te gustaría aparte de esto? y yo en ese momento en mi vida pues yo creía que a lo mejor se me iba a dar más lo del proyecto de las mermeladas porque mi familia ya se dedicaba a hacer productos, etcétera y yo puse ropa o zapatos cosas así o sea, sí era algo como que estaba ahí por ahí latente pero no lo no lo visualizaba no lo imaginaba bien o no veía como el momento como fuera a pasar hasta que bueno ya la vida me puso aquí y de alguna otra manera pues fui descubriendo como esa pasión o ese talento que todos tenemos ahí, a veces escondido y hasta que no te pones como a hacer cosas y que a veces pues sí, justamente yo veo definitivamente el arte como como una herramienta para sanar porque si a veces ya sabemos cómo es la mente ¿no? estás en el changuito ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta y pues terminas haciendo cosas que no te gustan o terminas tomando decisiones que a largo plazo tampoco te gustan y el poder te involucrar en hacer cualquier cosa donde tú utilices tus manos puede ser desde cocinar puede ser desde escribir colorear dibujar tejer teñir o sea hay tantas maneras ¿no? el barro también porque o sea todo la cerámica pues te ayuda como a conectar el presente que siento que es como otra manera de meditar porque si no pones atención si no estás presente te pueden salir errores si tienes que estar en el aquí y en el ahora si no si si y lo he visto porque algunas veces estoy ahí mi cabeza dándole vuelta y de repente ya vi que ay dios mío pues ahora deshazlo ¿no? si ya sé si definitivamente es algo que yo o sea no solamente para las personas que quieran sanar ¿no? para cualquiera porque incluso puedes empezar haciendo una cosa y eso te lleva a otra cosa como yo ¿no? yo empecé con la escultura que repito me gustaría retomarla pero eso me llevó luego al tejido y y pues nunca sabes ¿no? nunca sabes cuál es tu pasión o qué es lo que te va a mover hasta que no empiezas a hacer algo que si la vida te lo va poniendo pero hay que estar atentos a la señal ¿y en qué y en qué proyectos estás trabajando ahora o qué planes tienes a futuro? mira tengo por ahí unos proyectos en stand-by no sé la verdad si se vayan a dar justo con lo que te comentaba de los hoteles pero igual no sé no sé o sea la verdad es es muy ambiguo a veces porque te pueden decir una cosa y al final no pero independientemente tengo ahorita un proyecto me gustaría sacar más ropa pero hacerla un poco más atemporal y pues no tan complicada quizás como las otras que he hecho que han parecido un poco más difícil por todo el trabajo que tienen eso es un proyecto que tengo ahorita como en mente pues ropa un poquito más básica pero al final pues artesanal ¿no? y sí me gustaría en este momento poder colaborar con otras personas incluso con gente como tú o sea con y hacer como proyectos en colaboración es algo que me gustaría y que sé que en el camino se va a ir dando ¿no? es más o menos lo que tengo en mente hay que checar el Instagram de Citlali lo voy a escribir aquí es arroba citlali punto punto parro para que chequen todo lo que hace las muchas que va a sacar síganla y este y bueno ya nada más por último no sé si tengas ya nos habías dicho un poquito pero no sé si tengas otro mensaje que le quieras dar a otros artistas diseñadores tejedores que quieran seguir sus pasiones y sueños claro que sí pues bueno aparte de lo que ya dije que es fundamental que nos involucremos en actividades que nos ayuden a mantenernos en elegir la hora para no estar tanto aquí en la mente que a veces eso nos hace mucho daño o sea que pruebes ¿no? que si ves por ahí que hay unas clases de cerámica métete si ves que hay unas clases de dibujo métete o sea si es algo que te llaman si no te llaman pues no lo vas a hacer pero quizás eso te ayuda a descubrir que tienes por ahí algo otra es que pues no nos limitemos a que nos venga una persona y nos diga aquí está esta oportunidad porque aunque puede pasar porque estás como alineándote con eso o manifestándolo también es fundamental que busques las cosas que están pasando en tu ciudad o en el gobierno si hay programas o premios que están dando residencias incluso yo estoy viendo también si puedo aplicar a una no sé si me vayan a aceptar pero bueno si no me aceptan no pasa nada o sea uno sigue ¿no? o sea que busques ¿no? también como intentarte alinear o preguntarle a las personas que admiras pues como le hicieron no muchos van a querer compartir pero hay otras personas que sí estar en comunidades de personas que te inspiren ¿no? que sean lo más auténtico posible porque a veces sí te puede bajar mucho el ánimo si estás rodeado de personas que ni siquiera creen en sí mismos pues menos van a creer en ti entonces necesitas estar cerca de gente y a veces tu círculo se hace pequeñito pero no importa ¿no? necesitas estar cerca de gente que te inspire ¿no? que te diga que sí se puede y justo ¿no? o sea como ponerte a leer ¿no? hay por ejemplo un libro que me habían recomendado muchas veces también te comentaba en una de las entrevistas que yo llegué a hacer me lo volvió a mencionar este amigo conocido El Camino del Artista no sé si has escuchado de este libro lo voy a notar es bellísimo es bellísimo un poquito el resumen es que se trata sobre cómo volver a conectar con tu creatividad porque hay muchos que nos sentimos bloqueados ¿no? como que dices no pero es que mi trabajo no es creativo pero todos podemos encontrar una creatividad ¿no? o algo creativo dentro de lo que hacemos y básicamente redunda a que o sea son varios ejercicios que se dividen por 12 semanas y cada semana lo básico lo básico que tienes que hacer a pesar de que cada semana cambian los ejercicios pero lo que tienes que hacer todos los días es escribir tus páginas matutinas porque a veces nos levantamos y empezamos y traemos todo este meollo en la cabeza y lo primero que debes hacer es ponerte a escribir ¿no? escribir 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 tres páginas lo que sea que se te venga por 12 semanas y pues de repente a lo mejor al principio las primeras semanas van a ser puras quejas o puro drama o puras cosas que no tienen nada que ver con tu trabajo no importa pero de repente después a lo mejor como que ya te vas quedando así como pues ya ya puse todo mi desmadre pues bueno ahora voy a empezar a escribir lo que me inspira no sé van saliendo cosas también de acuerdo a las actividades que te va surgiendo la autora pues va surgiendo de inspiración entonces a mí en lo personal me gusta mucho escribir de hecho a veces cuando no escribo me siento de malas porque pues si a lo mejor no puedes todavía pagar un terapeuta pues puedes escribir y ahí te das cuenta también de muchas cosas que a veces tenemos dentro y a veces sacando todo eso es que se van quitando esos bloqueos que te pueden permitir empezar a fluir un poquito más y empezar tu día mejor entonces eso sería un libro que de plano sí súper recomiendo Camino del Artista de Julie Cameron es buenísimo obviamente hay muchísimos libros muy buenos muy muy buenos a mí pues me gustan de sobre todo como de temas místicos ancestrales simbolismo ¿no? de otras vidas etcétera pero es este son cosas fundamentales como nuestro camino como artista que busquemos esas herramientas que nos puedan ayudar a expresarnos de una mejor manera sí claro aparte está padre eso también de pararse y como centrarse en uno mismo porque luego uno se para y se pone a ver el Facebook las redes sociales y como que la mente luego empieza como a estar en otras cosas en lugar de estar como en uno y en lo que realmente queremos hacer en el día y en cómo nos sentimos ¿no? como que nuestras emociones se van como así hacia otros lados entonces está padre también para eso sí así es totalmente pues sí sería un poquito de las recomendaciones que yo doy que estés en la naturaleza porque la naturaleza siempre nos va a llevar a la tierra ¿no? en el agua abrazar a los arbolitos incluso ¿no? a los animalitos es muy bello es muy bello sí qué lindo pues muchísimas gracias Rocío a ver que ha sido un placer conocerte gracias por invitarme es muy bello lo que haces también te admiro muchísimo eres súper constante yo ya no seguí con mis entrevistas hasta ahora pero me inspiras muchísimo porque tienes todo como súper estructurado y tu trabajo es bellísimo también así que muchas gracias bueno no sé pues no sé gracias por estar aquí en serio por aceptar la invitación igual también no sé si alguien quiera hacerle alguna pregunta o algún comentario a Citlalin y este a ver déjame ver por aquí no creo que hoy no hay hoy no hay preguntas pero bueno igual cualquier cosa las pueden poner en el chat de del video en vivo cuando ya lo publiquen acuérdense que también si no lo pueden ver en Instagram también lo pueden ver en YouTube entonces este cuando quede listo yo creo que mañana en la mañana hoy en la noche ya queda listo para que lo puedan ver ahí por ahí y este bueno recuerden que hay entrevistas cada jueves a las 11 de la mañana siempre hay diferentes personas algunas mexicanas algunas extranjeras pero siempre nos vienen a contar su historia y a y a inspirarnos entonces muchísimas gracias Citlali tenga buenos días muchas gracias igualmente Rocío hasta luego adiós gracias 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 Gracias.